Por ahí, no ha sido de los que dicen, bueno, chicle y pega, me gusta, me gusta por acá, pero también me gusta por acá, a ver, poqueteo para los dos lados. Hasta ahorita no nos ha pasado, gracias a Dios, porque yo creo que sí será una situación muy incómoda, ¿no? Y yo creo que sí, entre amigas, sí tienes que poner como límites de, bueno, pues con exnovios, por supuesto que tema perdido, cerrado, prohibido. Así es. Mucho menos con novios, porque suele pasar. Suele, suele pasar. Sí, suele pasar. No hay poder, más grande mujer, que nosotras mismas. ¡Viva! 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 Desde que es que me liberas y me dejas, tengo casa aquí en plena ciudad, debe ser, que esta historia no se acababa en ti. No hay poder, más grande mujer, que nosotras mismas. Corazón confidente, corazón que no olvides, corazón no te sueltes. Corazón confidente, corazón que te atreves, corazón da las fuerzas. Un, 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 weo. ¡Bum! 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 Es obsesión, que no comprendo, me pones mal, estoy simplemente enferma de amor. Es obsesión, que me quita el sueño, es la señal de que estoy enferma de amor. Es obsesión, que no comprendo, me pones mal, estoy simplemente enferma de amor. Es obsesión, que me quita el sueño, es la señal de que estoy enferma de amor. ¡Bum! 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 ¡Bum!